¡Hostia! Tercer intento en grabar este vídeo Hoy es domingo Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos, ya me siento muy mayor para estar gritando, hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo, no es mejor que deje el uy al principio y ya está Es que ya me imagino yo con 35 años ahí diciendo, hoy es domingo y pareceré que no esté muy bien de la cabeza Sí, es que me hago mayor y es que fue hace cuatro días mi cumpleaños y he tenido muchos problemas en grabar este vídeo ¡Muchos! Y es que te había pensado grabar otro vídeo totalmente diferente, un regalo por mi cumpleaños para todos vosotros, que os iba a gustar muchísimo, pero por cosas ajenas a mí totalmente ajenas a mí, no ha podido ser y ayer pues decidí grabar un vídeo y como veréis en el título, que es de reaccionando a fotos mías de adolescente, o sea, vais a flipar porque es lo más vergonzoso que puedo hacer en mi vida pues son fotos que odio, o sea que no las quiero ver, con muchos granitos, delgadísimo y digo, no. Pero justamente me puse a grabarlo y tuve un problema y es que las fotos son tan antiguas que da error en este ordenador. Ahora creo que aquí están otra vez con vídeos incluidos y creo que sí que va a funcionar esta vez y voy a reaccionar totalmente porque yo no las he visto, me las ha pasado una amiga mía de la adolescencia Soraya, muchas gracias. Así que allá vamos, sin más dilación. Antes de empezar quiero deciros que si queréis que reaccione a más cosas de cuando era adolescente niño o de otras épocas mías de bailes y de cosas, quiero que este vídeo llegue a 20.000 likes, sé que es imposible es imposible, 15.000, también es imposible pero es más posible. Si llega a 15.000 likes hago como una segunda parte más heavy todavía. Así que vamos, venga. Chicos, este fue mi cumpleaños, tengo 28 años vamos a rezar a ver si este vídeo no se queda en un intento como ayer sí que se ven, sí que se ven de verdad, me da muchísima vergüenza. Son las típicas fotos que cuando ya tienes 20 y pico años ya no se las enseñas a nadie y yo estoy aquí mostrándolas a todos vosotros, que sois muchos. Allá vamos ¿Qué? A ver, también hay que decir que la foto no es que salga bien estoy así como comiendo, mirad por favor la muñeca, por favor, huesuda el brazo, la ropa, la ropa era XXXXL en aquella época eran pantalones los más anchos posibles y la camiseta ya ni te digo qué cara, mirad, no tiene ni labios bueno, tampoco tengo, pero al tener bigotillo se conmufla un poco ¿se parece a mi realmente ahora? si lo veis sabéis que soy yo pregunto siguiente foto El pelo es... eh, voy vestido igual ojo que será mi camiseta ¡Ah, el brazo! O a mi móvil El mío es el móvil de abajo el del Homer Simpson jamás he visto los Simpson y no me gustan los Simpson pero yo iba con el móvil de Homer porque me gustaba estoy flipando con el móvil y mi brazo chicos, por favor que sigue siendo muy delgado pero oye, quiero decir Oye, pues tenía colorcito de piel Siguiente foto ¿Qué? A ver, Soraya Me has pasado las peores fotos mías de toda la vida Eh, la chaqueta esa era mía Atención Uy, qué manos más grandes Mirad qué manos más grandes tengo La chaqueta esa No podía ser más grande El pantalón ese no era mío Obviamente Me puse cojines De mi cuerpo No sé en qué momento yo decidí Que esa podía ser una buena foto Así, cogiendo un hilo Ah, porque era una pulsera rota Cogiendo el hilo y haciendo Ay, ay, ay El pelo, el pelo, el pelo, el pelo Mirad el pelo, por favor, por atrás Es que me dejaba como la greña, eh O sea, yo era muy fuerte Oh my God Eh, de ese pijama yo me acuerdo, eh La greñita, la greñita Atención que lo tengo más largo Por atrás Que por arriba ¿Pero qué le pasa a mi cara? Yo creo que me puse Uy, qué boca más grande Parece que la Julia Roberts Eh, yo creo que tenía todo esto Lleno de vaselina Porque me tomaba el Rakutan Por los granos Y se me cortaba un montón Y yo siempre, de toda la vida En vez de hacer así Lo que hago es esto Y por eso estoy tan brillante O eso O me he echado el highlight Atención a mi pelo Por favor Atención a mi pelo Que aquí ya me corté la greña Y dije La moda ahora es Levantarme todo lo de atrás Qué patético En serio Mirad mis brazos O sea ¿Qué? Encima Creo que salgo Fijaos Creo que salgo así Como de coña Yo lo haciendo el tonto Como siempre El brazo para adentro O no, es que yo tengo el brazo para adentro Mirad el brazo mío Si los tiro mucho Se mete para adentro Escuchadme Es que yo no sabía posar Os lo juro, eh Ahí es donde me comentáis muchos Ah, Albert Qué bien sales en las fotos No, no, no Yo toda mi adolescencia No sabía posar Y cuando quería sonreír Como que no sonreía Entonces yo hacía como Como algo Entre medias Algo raro Pero aquí es como cara de susto O sea, estoy flipando Un vídeo Coño, pero Es vídeo Es vídeo Con mi acento valenciano Fatal Wow Esto fue unos carnavales Que gané El mejor disfraz Pero bueno Unos carnavales Que organizamos nosotros En casa de una amiga mía Y entre nosotros nos votamos Y me dice Yo, atención Yo que jamás he fumado nada Y soy anti todo eso Me dice un porro Así Con un papel grande Que le puse una bola La quemé Para que saliera humo Y iba yo así Con el porro otro día Atención Y la camiseta que pone marihuana Ay, la rastras Ay, ay, ay Que hay vídeo Hay vídeo Hay vídeo Uy, ya está No es lo mismo hacer un vídeo De reaccionando fotos de la infancia Que dices Ay, que mono Que de la adolescencia Que hay que tener Cojones Escúchame Parezco de hermano mayor Ahora en serio Esa greña Que es Mira, esta es mi amiga Soraya Esta es la que me ha pasado la foto Guapa Tú tampoco sales aquí muy bien Que digamos Guau, esto fue un cumpleaños mío Y me hizo mucha ilusión Siempre lo recuerdo Porque se lo digo Un montón de amigos míos Que me hicieron como Un ramo de flores Con un montón de paquetes De jumpers dentro Porque el jumpers Sea mi paquete favorito Forever Yo me sentía como una fallera Cumplía 16 años Bueno, en fin La foto no la voy a comentar Porque es obvio Y cara, mi todo O sea Me creía súper moderno O sea Esto era Que nos juntamos un día En casa de mi amiga Judy Para hacer una coreografía Los tres Y yo No podía vestir peor Siempre he sido Anti-manga de tirantes De hecho Nunca me veréis en tirantes Yo se me voy Con manga cortita Voy en tirantes Tomo mis brazos Espagueti Veis que encima Iba con la muñequera Que era así de gorda Una corbata blanca Que no sé yo En qué momento dije Oye, voy en chándal Voy en manga de tirantes Y me pongo Una corbata blanca Del chino por fuera Ni ser camisa ni nada Corbata Pero atención Que eso que tengo en el brazo No me lo quitaba para nada Cada vez que iba A clase de funky Me lo ponía Un trozo de media Estúpida Negra Así Yo creo que era como Para tapar un poco Los huesos de aquí Me creía como Con un rollazo Oh my god El caracol Ay, los guantes Ay, los guantes Mirad el caracol Que tengo aquí Por favor Zoom Zoom Eh... Los guantes Porque iba con camisa blanca Así como muy arreglado Muy arreglado Y de repente yo dije Me pongo guantes así Rollo pues Cari la de Digimon Por la cara ¿Qué? Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Vamos Eso era Un concurso que se hacía De baile De baile y de cantar En mi colegio Debitándoselo a la virgen fundadora Y atención porque estoy viendo Que por supuesto Yo iba con la media mía Guantes blancos Como un mimo Y atención que de repente Hago break dance Porque digo Oye Urban break Venga va Dale Ay, que chepa Hacía chepa y todo bailando Me acuerdo perfectamente esto Me acuerdo perfectamente esto Dios Me da mucho asco Al mismo tiempo Que me trae Muy buenos recuerdos O sea Era en casa En la habitación De mi amiga Soraya Y nos pusimos Unas pelucas De estas de rollo De noche vieja De estas del coquillón Y nos pusimos a hacer Un baile con la canción De Honey Y improvisado Ahí en plan Ale, ale Y es patético Pero me acuerdo Que este vídeo Nos encantaba Nos mirábamos Cada vez que lo veíamos Y es como Dios No esperaba para nada verlo Para nada Que fuerte Que guay Estoy flipando Porque acabo de ver Mi pierna En esta foto Casi se me ve el culo Lo cual no tenía Todo el culo Que tengo ahora Atención Ahí No lo tenía Y vamos a la última foto Que la estoy viendo En miniatura Y en que momento En que momento Pensaba Que esa foto Era artística Bonita Oye pero de cara Tampoco se ha votado mal Y me ponía un pañuelo Así como Como los raperos Americanos Y esta pose de break Porque ya os dije Yo que me quería break No Porque nunca me ha gustado Voy a enseñarle a Rafa Un par de fotos Rafa Que guapo Que pa No, no, no Pero que desgarbao No somos así ¿A que sí? ¡Huepe sí! ¡El de Euro Junior! ¡El de Euro Junior! ¿A que de Euro Junior? ¿A que de Euro Junior? Joder, ojalá Ese era buenísimo ¿Y el brazo? ¡Aaah! ¡Muy muñeca! Eh, atención a mis brazos ¡Ay! Yonki Y salgo así ¡Aaah! 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 Y la foto más artística de todas ¡Aaah! 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 ¡Albert! ¿Por qué ha salido eso? ¡Hombre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¿Qué estás hablando? Estoy vestiendo de la cama ¡Qué vergüenza! Hola, la gente me va a ver súper feo ¡Hostias! Bueno chicos, antes de despedir este vídeo tengo que deciros que para sufrir más para ser más patético todavía y que os ríais más de mí os voy a dejar aquí un enlace del último vídeo de Fluxer de Roomies que salimos con Chuso Jones y os juro que es el challenge que peor he hecho en mi vida he quedado último sin duda alguna teníamos que hacer un rap y se me dio tan mal que es que no hice ni una palabra o sea, no hice nada empecé a hablar bueno, patético así que os lo dejo aquí para que le deis a click y lo veáis y os ríais y que os metéis conmigo no pasa nada ya sabéis que este vídeo quiero que llegue a 15.000 likes si queréis que sufra más todavía me despido suscribiros y dadle a like compartidlo por vuestras redes sociales y seguidme por mis redes sociales ¡Mua! ¡Ajúy! y